Abordamos otro asunto y recibimos a esta hora de la mañana a Roberto Meana, el administrador de ASEP, que nos acompaña para ahondar en el acuerdo de Barro Blanco. Y recordemos ayer la noticia que compartíamos era la posición de la empresa Genisa, que señalaba en un comunicado desconocer los términos de ese acuerdo y que no habían sido consultados. Hoy el panorama es otro, don Roberto, y le agradezco muchísimo estar con nosotros esta mañana. Ahora Genisa sí reconoce que conocía de este acuerdo. Bienvenido. Muchas gracias Castalia y a todos los televidentes, buenos días. Mira, yo entendería que es una reacción normal al recibir ellos copia del acuerdo que firmó el señor presidente y la señora cacica Silvia Carrera el día lunes, donde con claridad se establecen los puntos que surgieron primero de una reunión que se tuvo de la Comisión de Alto Nivel del Gobierno para ver este caso con Genisa y los bancos acreedores, que son el resultado de los cuatro primeros puntos de ese acuerdo. Los otros puntos del acuerdo fueron una negociación ya directa entre el gobierno y las autoridades indígenas porque eran temas propios de la relación gobierno-comunidades indígenas, tales como de que no se construyeran más hidroeléctricas sobre el río Tabasará, de que los análisis que se hicieran sobre la Cuenca 114 cumplieran con las consultas previas que se tienen que hacer, que quedara claramente establecido que los proyectos que se hagan dentro de la comarca deben contar con la autorización de las autoridades de la comarca que tienen competencia y jurisdicción para ellos. Una de las cosas que yo le preguntaba, y quiero reiterarle la pregunta, era ¿cómo se va a dar el reemplazo de Genisa? Y quiero recordarle a los televidentes que ese fue uno de los puntos que exigieron en la mesa de negociación los representantes de la comarca 9, que saliera la empresa Genisa. Yo le preguntaba, don Roberto, ¿cómo una empresa simplemente dice, sí, acepto y me voy? Sino, ¿cómo funciona? ¿Cómo es esa figura de reemplazo de la empresa Genisa? Muy buena pregunta, Castalia. Mira, el tema más importante de la negociación fue la posición de la comarca indígena a través del tiempo con este problema. Comenzamos con uno no al proyecto, después seguimos con un no a la concesión y después un no a Genisa. Y ese no a Genisa nosotros se lo transmitimos a ellos en la reunión que tuvimos con sus bancos acreedores. Señores, este es el problema que tenemos. Y a nuestro juicio y como un elemento positivo para la negociación, ellos se desprendieron y nos dijeron, nosotros vamos a encomendar la administración de un proyecto en un tercero independiente. ¿Qué es esto? Es contratar a una empresa especialista en la operación y administración de proyectos hidroeléctricos y que ellos sean las personas que los reemplacen. En esa administración y en esa operación. ¿Independiente y que no tengan nada que ver con Genisa? Correcto, correcto. Completamente independiente a Genisa. Ellos nos deben presentar a nosotros en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos quién es esa empresa y darnos los elementos que permitan a nosotros calificar esa independencia. Cuando ustedes retoman el proyecto, con yo creo que nos quedaremos aquí toda una mañana recordando todo lo que ocurrió, un problema que viene desde el gobierno del presidente Martín Torricos, pasa por el gobierno de Ricardo Martinelli, llega al gobierno de Juan Carlos Varela, la posición de los indígenas rechazando rotundamente a la empresa por situaciones que se dieron fuera del país. Aquí lo denunciaron mil y una mil veces y las anomalías que ustedes en efecto pudieron confirmar que se dieron y algunas violaciones que sí se dieron. Cuando ustedes detectan eso y al menos en la parte ambiental 18 puntos de anomalías que ustedes detectaron, o sea, cómo se toma o se retoma y se le exige a la empresa la rectificación de lo que habían hecho. Hay que recordar que el Ministerio de Ambiente emitió una resolución en atención a los hallazgos que encontraron, que son esos 18 puntos que tú mencionas, y se establecieron en una resolución todas las medidas de corrección que ellos tenían que tomar, además de una multa que se les puso por haber incumplido con estos temas. Y una operación de una hidroeléctrica no es que yo presenté mis documentos ambientales en este momento, es un cumplimiento continuo de todas las normas ambientales. Por ejemplo, te pongo una que es muy básica, que es lo que es la medición de la calidad del agua tratada en la hidroeléctrica, que es decir, que tiene que estar libre de contaminantes, de combustibles para mantener esa misma calidad. Se tiene que ver cómo se está haciendo la reforestación, se tiene que ver cómo se está manteniendo, el lago, si se está afectando la fauna que existe dentro del lago, los peces. Todos esos son elementos que se tienen con un continuo análisis para hacer de que el proyecto esté funcionando bien. ¿Y eso ya se rectificó o en parte? Eso se ha estado rectificando. El Ministerio de Ambiente tiene sus observaciones periódicas de sus inspecciones para darle un seguimiento que se dé cumplimiento a todas esas situaciones establecidas en su estudio de impacto ambiental. Una de las cosas que uno se pregunta también es, en su momento, ustedes que heredaron este problema, con esas anomalías que detectaron por parte de la empresa, ¿eso no era motivo para sacar a la empresa en su momento de allí? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? Es una pregunta lógica que mucha gente podría estarse haciendo en este momento. Castalia, todos los contratos de concesión que ha otorgado el Gobierno Nacional, desde que se hicieron las privatizaciones en el año 1996, tienen una cláusula que es el rescate administrativo. El rescate administrativo es aquella facultad que tiene el Estado de reposeer aquella concesión que dio, porque hay que recordar que constitucionalmente lo que es la prestación de los servicios públicos es una obligación del Estado, pero la misma Constitución permite, puedes dárselo a un tercero privado para que lo haga. A la pregunta específica que tú me has hecho, al Gobierno Nacional las autoridades indígenas le plantearon, queremos que se rescate la concesión de genisa. ¿Esa figura por qué no se pudo aplicar? Mira, esa es una figura que tiene dos riesgos. El primer riesgo es el establecer el monto de dinero para poder hacer el rescate de la concesión. ¿Y no hay dinero para eso? Déjame explicarte. El contrato de concesión establece todos los elementos a seguir para llegar al cálculo de esa suma, pero como tú estás rescatando administrativamente, es decir, expropiando la concesión, tienes que pagar un plus adicional del 10% de esa cantidad. Por ejemplo, si en la evaluación salía de que teníamos que pagar 300 millones de dólares por rescatar esa concesión, por ponerte un número, el Estado tenía que dar adicionalmente 30 millones de dólares. Castalia, no hay plata para esto. No hay plata para esto. 330 millones de dólares significa muchas escuelas, muchas carreteras, muchos puentes. Ahora bien, el acuerdo actual, el Estado como tal, porque no voy a decir gobierno, el Estado como tal está en el medio y busca evitar una demanda y respetar la seguridad jurídica de la empresa, eso es una, y cumplir con las demandas del pueblo nobe, que ha estado sentado con usted. Pero al final no pierde el Estado, es la percepción que tenemos, porque también me aclaro eso para antes de finalizar, el 15% de las ganancias que se le otorga por primera vez en la historia a una comunidad indígena que tiene un proyecto de tal magnitud, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Lo va a pagar el Estado o lo va a pagar la empresa que empiece a operar esta hidroeléctrica? Lo va a pagar el Estado. Y el 15% que aparece es una referencia para que el Estado pueda tener el cálculo correcto de saber cuánto tiene que aportar para ese fondo que debe conllevar al desarrollo de las comunidades afectadas en el área, específicamente en el Distrito de Munal. Y a tu pregunta, Castalia, ¿qué gana el Estado? ¿Qué gana el Estado? El Estado gana la paz social de todos sus habitantes. El Estado gana tener el clima propicio para que las personas puedan transitar libremente por las calles. Tenemos que recordar todo lo que ocurrió con Barro Blanco, la forma que se trancaron las calles, cómo se perdieron productos, cómo personas quedaron afectadas. El Estado necesita tener esta tranquilidad para poder crear inversión y poder crear trabajo para todos los panameños. Termina, pareciera, pareciera que se cerrara el capítulo y cierro con esto, don Roberto. Y este es un proyecto que yo siempre dije empezó mal. Sí empezó mal. Desde el gobierno de Martín Torrijos, reitero. ¿Qué experiencia nos debe quedar de este tema? Porque de seguro otros proyectos vendrán, otras necesidades hídricas llegarán al país en futuro. Y no sé, a lo mejor Barro Blanco se convierta en un referente importante para nosotros. Las principales experiencias es mantener un contacto transparente con las comunidades que van a ser afectadas con un proyecto. Tener la habilidad de poder traer a esas personas como aliados a hacer un proyecto. Tener la habilidad de poder establecer el gobierno todas las medidas que tenga que tener un estudio de impacto ambiental o estudios adicionales para que se le dé cumplimiento y no solamente que se quede en el papel Castalia, sino que hacer una fiscalización periódica. Porque cuando uno no hace las fiscalizaciones, tienen los problemas. Quiero agradecerle a don Roberto Meana, administrador de la CEP, esta mañana con nosotros compartiendo más detalles de este acuerdo Barro Blanco. Tenemos pendiente todavía, ya ayer hablábamos con la cacica Silvia Carrera y las autoridades comarcales. ¿Cómo queda ese conflicto interno que permanece allá? Es un tema que tenemos que darle seguimiento aquí en nuestro noticiero. Gracias don Roberto por estar con nosotros. Gracias.